Buenas tardes por aquí ya viendo todo lo que ha hecho este cipote ya ya rompió todo el zanjo ya tiene el corte hasta allá, solo le falta botar ese pedacito he mandado a que bote ese pedazo ya para que quede el zanjo hasta allá, vamos a medir aquí cuanto tiene, vaya agarrar la cinta aquí toma la parte de adentro porque es la parte más pachita dale la cinta para acá topate el borde allá, allá el borde ahí tenemos 60 centímetros le vamos a dar 80 porque le vamos a poner 3 hiladas y le vamos a poner la solera así que este cipote este zanjo ya mañana lo va a terminar y lo va a terminar y va a romper aquí para abajo ya ya tenemos más o menos los niveles así que mañana va a terminar ahí están los señores de las ventanas ahí está el carro aquí está he hecho limpieza aquí porque había bastante basura y aquí está el morro mañana vamos a bañar este morro porque está bien polvoso ahí está Manuel que va a quemar la basura está la piscina ahí está la pared terminada solo va a quedar la parte de enfrente que ya hablamos entonces para que le guste ya está el soporte quemando basura porque ya estamos recogiendo ya la basura y ahí puede ver sus ventanitas como se van a ver ahí está el señor de las ventanas todavía está trabajando ahí está la ventana usted dijo que quería ver los ángulos yo digo que se ven mejor de aquí que del morro mire ahí está la mansión ayer se le puso el candado al portón ella como no sabía compró la cadena y aquí está aquí está el candado ya lo vamos a poner bien aquí está donde va el candado y aquí va el otro ya le dije yo que dice que va a comprar otro para ponerle los dos porque aquí va asegurado el otro ahora me ha dado la cadena y le he dicho que compre unos focos porque los focos de aquí están quemados ahora le voy a ir a enseñar allá por dentro como como es que está el trabajo aquí está el trabajo aquí está el trabajo ¡Gracias!